... Hoy inauguramos la décima semana de la prevención aquí en Linares. Linares se ha convertido en un referente nacional en materia de prevención. Animo a Jesús, al compañero Jesús, a que siga por la línea que está funcionando. La prevención es fundamental, el bombero debería estar en el parque mucho más tiempo que en los incendios. Si conseguimos trasladar a toda la sociedad, a la juventud en particular y a los más débiles, que la prevención es fundamental, habremos conseguido minimizar el riesgo de incendios y con ello salvar muchísimas vidas. Se nota, llevan 10 años haciéndose esta jornada aquí en Linares, a nivel nacional creo que son 12. ¿Se ha notado un descenso de incendios precisamente por una mayor concienciación? Progresivamente se va notando. Es cierto que esa curva estadística de la disminución, que debería tener una progresión asintótica mucho más rápida hacia el riesgo cero, es muy difícil de conseguir. La tecnología nos va influyendo en la entrada de nuevos mecanismos, que aunque vamos paliando los incendios de algún tipo, otros nuevos riesgos van apareciendo. En cualquier caso, el compromiso es conseguir la prevención total y el riesgo cero en un futuro. ¿Y la cero ahora, en esta semana, es porque en la época que se avecina, es donde más se registra? Donde el bombero tiene más trabajo suele ser en la época, más trabajo no, por partes. La mayor carga de trabajo en los servicios de extinción de incendios suele ser en verano, pero es cierto que los incendios más complicados se producen en esta época, donde podemos tener víctimas, sobre todo en los dormitorios y en el salón, que es donde más índices tenemos, porque la tecnología, intentar calentarla y demás, son factores de riesgo que influyen más, de manera que son los incendios más peligrosos para los parques. Estoy colaborando con bomberos de Linares haciendo actividades en tema de lo que es carcelación y también lo que es esta semana de la prevención de incendios, que como decía Manuel, Linares es el referente de la provincia de Jeje en esta actividad, que llevan bastantes años haciéndolo. Y nosotros, bueno, pues la idea de todos los parques de bomberos de la provincia es poquito a poco ir metiéndolo en este campo, ¿no? Es decir, programar desde nuestros parques también esta actividad para llegar a toda la población de la provincia, es la idea principal. El asocio de bomberos Sierra de Cazorla, para nosotros es el primer año que colaboramos con bomberos de Linares, es un orgullo estar aquí, nosotros somos un parque nuevo y nosotros pues también nos interesa muchísimo el tema de la prevención, porque vemos que es vital y muy importante para la ciudadanía hacer hincapié en el tema este de la prevención. Y pues yo el hecho de, voy a presentar hoy unos vídeos que hemos realizado, por ejemplo, consejos en incendios en cocina y cómo usar extintores, es decir, consejos a nivel de la ciudadanía, los cuales en un conato, pues para saber reaccionar, saber cómo se debe extinguir, si se puede, y sobre todo el tema de la evacuación. ¿Hace también actividades con los niños? Exacto, sí, de hecho, van a hacer las jornadas, que vienen al parque, visitar el parque, nosotros en nuestro parque también damos charlas, en los institutos, colegios, los centros de adultos también, y el objetivo es el mismo, es decir, trabajar mucho con la prevención. Gracias. 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 Gracias.